Para prevenir lesiones antes de la carrera es fundamental realizar un entrenamiento previo que no consiste solo en correr. Hay que hacer estiramientos y calentamientos antes de la carrera, una elección adecuada del calzado para la transmisión de cargas tanto al pie y al tobillo y un control estricto de la dieta para el peso con dieta en hidratos de carbono, ácidos brazos y proteínas. Gracias.